Y esto es hora por hora, ayer a la noche salió una solicitud, un pedido de AFIP, digamos, donde le hacen lugar a la suspensión de la medida, como una especie de suspensión de suspensión que se está haciendo, bueno, que se tienen que terminar de expedir, no es algo que quede definitivo. Si vos me preguntás cómo estamos en este momento, y te digo que estamos casi como al principio, así que los vencimientos hoy son del 23 al 27. Hubo mucha confusión, creo que innecesario, esto se podía haber solucionado de otra manera, se podía haber solucionado con más tiempo de trabajo, con más tiempo de posibilidad de hacer las cosas bien con los aplicativos en marcha, los aplicativos, nosotros desde marzo de este año que estamos pidiendo por este periodo, esto tiene más de 10 años, o sea, no es un problema de ahora, es un problema que viene del año 2012. Entonces lo único que pedíamos, y así empezamos en marzo, y así lo hicimos nueve veces, es que nos dieran más tiempo para trabajar a partir de que estuvieran las herramientas. Lo único que queremos es que nos den las herramientas. Se habló, se presentaron notas, y bueno, se llegó a esta medida que creo que no hacía falta llegar, se podía solucionar con una prórroga, con algo que no afectara a la recaudación, porque de hecho si existen planes de pago, la recaudación está pensada como para que ingrese de otra manera. Fuimos con alternativas, no fuimos solamente con la queja y el problema, sino que fuimos con alternativas, pero bueno, la situación hoy está como está, prácticamente en un limbo, donde nadie sabe a ciencia cierta cómo va a terminar esta situación. Perfecto. Para la gente que por ahí no sabe, ¿a qué responde este pedido que ustedes hacen que los profesionales hacen? El pedido que hacemos es que vos tenés que tener una herramienta que esté a disposición para poder hacer presentaciones. Convengamos que la situación es afip contribuyentes. Nosotros somos los interlocutores válidos, nosotros somos los que facilitamos la recaudación con este trabajo. Entonces lo único que queremos es, como cualquiera que está trabajando en algo, que la herramienta que tengas sea la herramienta idónea. Ni más ni menos que eso. La herramienta hoy no es la idónea. Te metés en la página y la página se cae, tenés un problema y tenés que empezar todo desde el principio. Estamos trabajando fines de semana y fuera de hora porque no podés entrar si no lo haces de esa manera. Entonces es lo único, es como un mecánico que tenga las herramientas. Bueno, tenés las herramientas para poder trabajar para que el auto funcione.